Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los Muro y los Abdalá De gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro, más bien un solo recinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Babiá, Cora y Huepac, Arispe y el Moctezuma Ala las almas ligero, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país y la Unión Americana Al regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaban Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que mediadas en cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguaripa Donde conoció a su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un 13 de diciembre Siempre tiraba a rasgar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Porque le acepto la apuesta, porque nunca se rasgaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vacas